Buenas noches, mi nombre es Jesús Ganda González, soy el grupo 302 de agronomía de la Facultad de Ciencias de Deportes y Ambientales. Y a continuación, les voy a hablar un poco acerca de la norma 031-1995, que es la norma oficial mexicana de campaña nacional contra la tuberculosis bovina mycobacterium bovis. Bueno, los objetivos y el campo de aplicación de esta campaña nos dice que la presente norma es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional y tiene por objeto principalmente regular y establecer los procedimientos, actividades, criterios, estrategias, técnicas y características para el control y reaplicación de la tuberculosis bovina. la autoridad competente que se encarga de la vigilancia de esta norma nos dice que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y también este delega parte a lo que es los gobiernos de los de los estados de la república. Bueno, las disposiciones generales. Entonces, el principal propósito de la campaña en bovinos consiste en establecer el diagnóstico, prevención y control para erradicar la enfermedad. Bueno, la campaña se orienta principalmente a los animales de las especies bovinas, de cualquier raza y de cual, ya sea para cualquier fin, ya sea este para carne o para leche. Bueno, la responsabilidad de operar la campaña en los estados será compartida entre lo que es el gobierno federal, los gobiernos estatales, los productores, poseedores de y comerciantes de ganado. Bueno, las fases de la campaña nos dice que consta de tres fases. La primera es el control, que nos dice que se inicia con la elaboración de un padrón estatal de productores. En este, pues, los productores cuentan con ganado bovino, se tienen que registrar para para dar el seguimiento a lo que es esta norma, para verificar que su ganado esté libre de la enfermedad de la tuberculosis bovina. Después, este, otro punto, que es el control de la movilización. En este punto, este, los productores deben de contar con ciertos requisitos para, este, movilizar lo que es el ganado, ya sea por cualquier motivo, deben de contar con pruebas negativas a la tuberculosis para poder, este, utilizarlos. También es que se debe de contar con un programa continuo de promoción de la campaña. Esto es importante, ya que, pues, constantemente se debe estar promocionando la campaña para que se sepa, pues, a nivel nacional que la importancia que tiene la enfermedad, ya que es, es de interés nacional, pues, esta enfermedad, ya que nos puede afectar a toda la nación. También se debe de contar, este, con servicios de veterinarios y técnicos de diagnóstico. También se debe de estar, este, monitoreando los establos lecheros y desarrollo de estrategias. Bueno, la segunda fase es que es la erradicación. La erradicación, principalmente, va a lo que es la eliminación, cuando ya un animal está contagiado, se podría decir, con la enfermedad. En esta fase se podría decir que se debe de eliminar, este, los, los reactores, pues, los animales contagiados y, este, se deben de monitorear, ya una vez, este, eliminados los, los reactores, los animales contagiados, se debe de monitorear, este, que no queden secuelas para que se evite, que se siga propagando la enfermedad. Y también se debe de, este, de estar monitoreando lo que son los mataderos, los rastros, para verificar que, que no sea un punto de infección de la enfermedad. Y también dice que es importante que se debe de contar con un dispositivo de emergencia de salud animal, que en este caso es la DINESA, que se encarga, pues, principalmente de monitorear lo que son las, la erradicación de los reactores. Bueno, y la tercera fase es lo que es la parte libre de, de enfermedad. Entonces, que de no haber registrado un caso de la enfermedad en los últimos cinco años, se hace una aprobación expresa por la secretaría, donde, este, nos da certeza, un certificado de que nuestro ganado, de los productores, son libres de la tuberculosis bovina. También, este, cuando se, se tiene con, con áreas libres, pues, de la enfermedad, se lleva un, un padrón de productores, donde se encuentran todos registrados aquellos que, que son negativos a, a la enfermedad en su ganado. Igual, como ya había mencionado, se hace, se, se hace un control estricto de la movilización para evitar que su ganado, que está libre de, de la enfermedad, no pueda contagiarse en, en el transporte de un lugar a otro por diferentes motivos. Bueno, aquí tenemos un, un mapa de cómo está, este, distribuida un poco la enfermedad en, en la República Mexicana. Eh, vemos que principalmente tenemos, eh, áreas bajo control. La mayor parte es de control. Y, este, tenemos solamente dos estados que son de áreas libres, que son principalmente Sonora y Baja California, son los únicos estados que, que son libres a la tuberculosis bovina. Por, por tal motivo, este, estos estados, este, llevan a cabo, este, normas muy, bueno, requisitos muy estrictos para, para la entrada de, de otros animales de otros estados, para evitar que se contagien su ganado que está libre de esta enfermedad. Bueno, la identificación, lo dice que para efectos de la campaña, se deberán identificar, identificar plenamente los animales inscritos a, a la campaña. Eh, esto para, se utilizará para las siguientes indicaciones. Eh, lo que es el, lo que es el arete oficial de campaña, utilizado en animales inscritos en la campaña, y a lo que se les aplica la prueba tuberculina, y el arete debe mostrar las siguientes características, la abreviatura del estado de origen, y número progresivo. Eh, bueno, eh, algunos, eh, algunos aretes, eh, lo que son, su significado, que nos representan el ciclo y el arete azul, es utilizado en los animales que fueron probados y resultaron negativos a la prueba tuberculina, que son con fines de exportación. El arete rojo es utilizado en los animales reactores a la prueba tuberculina. Esto nos indica que un animal, este, está contagiado con, con tuberculosis cubina. Eh, por tal motivo, se debe de tener, este, mayor rigor o mayor, mayores cuidados en este animal, para evitar que se propague más la enfermedad. Eh, el arete azul con las siglas HL, es utilizado en animales procedentes de un ato libre y con fines de exportación. Bueno, el diagnóstico, nos dice que las pruebas tuberculinas autorizadas por la secretaría y deben ser aplicadas por médicos veterinarios aprobados en esta rama de la tuberculosis bovina. Bueno, las tres pruebas que existen, nos dice que es la prueba del pliegue caudal, la prueba cervical comparativa y la prueba cervical simple. bueno, la movilización. Es que para la movilización de bovinos en el territorio nacional, deberán considerarse los siguientes aspectos. Las zonas de origen y de destino, las zonas de control, las zonas de erradicación y lo que son las zonas libres. Bueno, aquí entra precisamente lo que veíamos en el mapa, que por ejemplo veíamos que en el estado de Sonora eran zonas libres de la enfermedad, pues en esta parte entra lo que es ese aspecto, que porque, por ejemplo, el estado de Sonora no va a dejar entrar con tan facilidad este animales que vengan de de estados donde existen indicios de que está esta enfermedad en los bovinos, porque si los dejan entrar, pues va a ser muy probable que su ganado también se contagie, se vuelva una área donde llevan, pues van a tener la enfermedad. Pues los motivos de movilización pueden ser varios, pueden ser para fines productivos, para fechas o exposiciones, para repasto, para la engorda, para espectáculo, para rastro, por demás motivos. Bueno, la exportación. Es que en la exportación todos los bovinos que se exporten deberán cumplir con algunas de las siguientes opciones. Primero, contar con el dictamen oficial vigente que indique que son negativos a la prueba tuberculina e identificarlos con el arte azul de exportación. Dos, tener una constancia de ato libre y fierro limpio debido debiendo de identificarse a los animales con el arte azul bajo las siglas HL. Bueno, para los fines de exportación, para evitar la propagación de la enfermedad y verificar que nuestro ganado esté sano, pues debe de contarse con un dictamen, ¿no? que se expide por lo que les corresponde en la norma. Entonces, deben de contar con este dictamen para poder exportar su ganado. Si no cuentan con este dictamen, pues no van a poder exportar su ganado porque no van a llevar la certeza de que su ganado esté libre de la enfermedad. Bueno, para la importación no es decir que todo el ganado de la especie bovina que se pretende introducir al territorio nacional deberá estar amparado de un certificado sosanitario oficial del país que proceda, que indique que los animales se encuentran libres de enfermedades infectocontagiosas que resultaron negativos a la prueba tuberculina, practicadas 60 días naturales antes de la exportación. La prueba tuberculina podrá extenderse en caso de que el país de exportación certifique que se encuentra libre de tuberculosis bovina cuando el dato de origen del animal o animales sean certificados como libres de tuberculosis bovina. La secretaría podrá aplicar las medidas que considere pertinentes ante estos casos. Bueno, sobre las medidas cuarentenarias, cuando se identifica un reactor de la enfermedad, es decir que cuando se identifica un animal, un bovino, pues, contagiado con esta enfermedad, las medidas que se deben tomar son las siguientes. Los animales a los cuales se les haya diagnosticado la tuberculosis, se les propiciará el inicio de una investigación para ver, pues, principalmente desde cuándo están contagiados, qué tan avanzada está la enfermedad, se le lleva a cabo, pues, se puede decir, una investigación a fondo, ¿no? Bueno, desde cuando, desde todo, pues, como un tipo de expediente, los animales expuestos deben permanecer en el rancho en donde fueron encontrados para que se les sea practicada la prueba correspondiente. Bueno, por ejemplo, en un rancho donde se haya identificado un reactor y que alrededor de él haya más bovinos, pues, entonces, a estos bovinos que estuvieron alrededor de él, pues, también se les debe realizar la prueba porque llevan el riesgo de poder haber sido contagiados. Los animales infectados por la tuberculosis bovina ha sido confirmada por el resultado, debe ser confirmada por un laboratorio que sea certificado. Deben permanecer bajo cuarentena hasta que pasen dos pruebas de tuberculización en resultados negativos realizadas en intervalos de 60 a 90 días naturales y una tercera prueba después de 180 días naturales. Bueno, pues, deben, en este punto nos dice que, pues, el reactor que haya sido identificado con la enfermedad, pues, deben de permanecer en donde fue identificado con la enfermedad hasta que, pues, como dice ahí, le pasen dos pruebas y, pues, ya resulte negativo a la tuberculosis haya sido controlada. Los animales que sean sospechosos que resulten a la prueba cervical comparativa deben ser cuarentenados hasta que se les practique nuevamente la prueba cervical comparativa y se clasificen como negativos en cuanto a la desinfección, dado que la fuente principal de infección la constituye el mismo animal enfermo y a través de sus excreciones y secreciones contagia a los animales sanos. Anuado a esto, la alta resistencia del germen en el medio ambiente nos obliga a utilizar elementos físicos y o sustancias químicas para lograr su inactivación o destrucción. Bueno, para la destrucción nos dice que deberá realizarse a través de una limpieza mecánica previa y un lavado enérgico con agua y jabón con el objeto de eliminar al máximo la materia orgánica. Posteriormente, se deben aplicar productos desinfectantes que garanticen la destrucción del microorganismo. Bueno, esta parte de la desinfección también es muy importante ya que, pues, como dice ahí, la principal parte de infección, pues, es el mismo animal enfermo, ¿no? Que al estar en contacto con los demás animales que podrían estar sanos, pues, puede contagiarlos muy fácilmente con sus excreciones, con, simplemente con el contacto. Entonces, es muy importante mantener, este, para así que sus áreas limpias o una vez que ya haya sido identificado, pues, meterlo en cuarentena al animal, este, contagiado y desinfectar a fondo lo que son las instalaciones. Pues, esto se lleva a cabo de manera, pues, manual, con agua, jabón y con productos químicos también que deben de ser aprobados estrictamente por la norma, como lo debe de establecer. Solamente se pueden utilizar productos que sean aprobados. Todos los productos químicos desinfectantes utilizados en las actividades de la campaña deben de ser aprobados y registrados por la Secretaría o por la Secretaría de Salud. Y bueno, esto sería todo. Gracias. 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 Gracias.